hola youtubers voy a hacer un nuevo tutorial llamado cómo hacer un balance general bien primero es que nos van a presentar el siguiente balance de la estructura con ciertas cuentas puede estar desordenado y lo primero que vos vas a hacer vas a revisar es clasificarlo de cierta manera vas a decir según catálogo dónde está ubicada esta cuenta inventario donde lo clasificamos como activo corriente o activo no corriente vamos a poner hace ok luego clientes locales clientes locales activo corriente documentos por cobrar activo corriente alquileres pagados por anticipado activo no corriente algunos puede hacer tipo de transporte activo no corriente caja general hace bancos hace cuenta secundaria proveedores locales pasivo corriente documento por pagar pasivo corriente y capital pasivo capital lo vamos a determinar lo vamos a encontrar lo vamos a encontrar y vamos a venir nosotros utilizar esta fórmula activo más pasivo igual a cada vida en esta fórmula nosotros podemos encontrar en algunos casos cuando no nos digan cuánto es esta cantidad vamos a tener que utilizar esa fórmula bien ya teniendo presente todo esto y antes de avanzar en la solución invitarlos a que se suscriban a mi canal denle un buen like y para que sigamos aprendiendo más sobre estos tipos de temas y para que aprendamos mejor ciertos temas financieros bien vamos a avanzar con la solución que tanto estamos esperando ok colocamos el nombre de la empresa el balance general o estado financiero vamos a clasificarlo en activo aquí voy a colocar colores no se colocan colores por lo general pero para que podamos distinguirlo voy a colocar ciertos colores bien vamos a venir aquí clasificar activo corriente como mencionaba y la otra cuenta activo no corriente aquí activo corriente trasladamos las cuentas que clasificamos caja general bancos ocho mil trescientos y ocho mil y cinco mil dólares y están las sumatorias son nueve mil trescientos en efectivo otras cuentas por cobrar son clientes locales y documentos por cobrar siete mil pagos anticipados inventario mil dólares y activo no corriente dijimos bienes muebles o equipo de transporte cuenta bienes muebles cuenta secundaria cuenta principal propiedad planta y equipo mil setecientos la sumatoria de todo esto sería sumar activos corrientes y activos no corrientes 18 mil trescientos que lo forma este este y este de acá más mil setecientos veinte mil dólares que le voy a poner un color azul los las deudas para nosotros serían proveedores locales y cuantas por pagar cinco ocho mil ochocientos ocho mil ochocientos dólares trasladamos lo a pasivos corrientes sólo eso hay pasivos no corrientes no tenemos nada total pasivo para nosotros para nosotros va a ser la sumatoria de cero más ocho mil ochocientos y aquí está por lo tanto total capital vamos a venir nosotros y decir en activos y tenemos aquí vamos a decir recuerden que para determinar cuando el capital no nos proporcionan la cantidad hay que recordar estas cuentas de la ecuación contable la fórmula general sería activo igual a pasivo más capital o si nos dicen que determinemos el pasivo vamos a determinar el valor del activo total menos el capital o también podemos decir capital va a ser igual a activo menos pasivo por lo tanto vamos a utilizar esta tercera cuenta vamos a decir c que sería capital menos activo que ya determinamos que eran 20 mil dólares menos ocho mil ochocientos de pasivo vamos a tener un valor de once mil doscientos esa cantidad para nosotros sería el valor de que iría en el balance general como pasivo como capital ese sería el valor que iría como capital en para que cuadre todo así se determina en la fórmula del capital o de pasivos o de activos cuando no nos proporcionan una cantidad esa sería la fórmula general del balance bueno continuamos y suscríbanse al canal bien a la hora de terminar como ya pudimos observar el total pasivo ocho mil ochocientos vamos a determinar el capital contable y el capital contable vamos a venir nosotros y decir capital contable vamos a terminar activo menos el pasivo veinte mil menos ocho mil son once mil doscientos ese es el patrimonio que hemos ubicado acá al sumar total pasivo más capital vamos a obtener el valor de veinte mil dólares el balance ahí está podemos ver el balance ahí está espero que te suscribas y si quieres tienes alguna duda pues lo puedes hacer muy bien saludos gracias 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 ya Gracias por ver el video.